Cierralo. ¿Cómo te llamas tú? Otra vez. ¿Cómo te dicen? ¿Pero cómo te dicen? ¿Pero cómo te dicen? ¿Mochula de bebé? ¿Y mochula de bebito? ¿También? ¿Y cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Mamá Eka. ¿Y el papá? ¿El papá? ¿Papá? ¿Papá? ¿Es mi foto? Levanta los brazos. ¿Levanta los brazos? Para la foto. Espera, espera. Quédate ahí nomás. ¿Papá? ¿Papá? ¿Papá?